Esto, uno tiene en agenda un montón de cosas más para reclamarle al gobierno, no es que hicimos el paro y pasó todo. Y también hay un condicionante que es lo electoral, ¿no? El propio Macri, cuando dice, no hay plan B, si quieren vayan a octubre, está diciendo un poco, digamos, los temas de fondo, baja la persiana y dice, peléenla en octubre, ¿no? Así que también, digamos, tenemos la responsabilidad esa. ¿Cuál? De construir algo para ganar octubre. O sea, más que un paro, hay que pulsearle al gobierno las urnas. Si no, es un paro sistemático. Digamos, la CGT tiene que ser una estructura que acumule poder y no que se junte cada 15 días para ponerle fecha a un paro. Ahora, hay también algunos grupos muy pequeños que tienen esa impronta, ¿no? Decir, bueno, a este hay que rajarlo, a esto hay que pararle, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener una estrategia bien clara de ir transitando en democracia con un gobierno que por primera vez un sector ideológico llega por el voto, pero llegó por el voto y lo votaron compañeros nuestros, algunos compañeros nuestros, algunos compañeros de otros dirigentes y demás.